Gracias, Bárbara. Y de nuevo, gracias a todos. Damos por finalizada la segunda mesa. Espero que os haya aportado algo interesante. Y ahora os dejo con mi compañero Chema. Muchas gracias a mis compañeros de la segunda mesa. Piden un fuerte aplauso. Me gustaría decir muy brevemente que han tratado unos aspectos muy interesantes de cara al futuro del periodista. Me invitan a la reflexión. Y por último, quiero anunciar que vamos a realizar un breve descanso de aproximadamente 15 minutos. Pero quería añadir, por favor, prestadme atención, que no hace falta que los que lo deseen no tienen por qué ir a la cafetería y se van a repartir Coca-Cola y demás refrescos de uno en uno, por favor, en la esquina donde está mi compañera Inés. Muchas gracias.